Contento por el resultado, creo que hoy día los muchachos se dieron íntegro y feliz porque le estamos dando la alegría a todo ese pueblo de Huacho que semana a semana viene asistiendo a los estadios. Donde juguemos, mira al público que viene y a trabajar que nos falta un poquito más. Es difícil sacar un resultado siempre aquí en el André Bedoya, día de tarde y el día de hoy lo consiguieron ustedes. Yo creo que sí, creo que nos sirvió mucho haber jugado ya anteriormente con ellos y tengo un grupo maravilloso que hoy día pues se dieron íntegro y sacaron esto adelante. Ellos, todo el mérito es de ellos. Aunque el equipo en la primera parte no se encontraba un poco, ¿no? Por la presión seguramente del equipo. Sí, felizmente que tuvimos que acomodar un poquito porque tenemos jugadores de muy buena calidad técnica, ¿no? Y estaban un poquito asustaditos, un poquito medio oídos. Ahora el campo tampoco no ayudaba por eso, ¿no? Y bueno, ya en las indicaciones de segundo tiempo creo que salieron ya a relucir su calidad técnica que es lo que hizo que hoy día Barraco sume los tres. ¿Y el campo tampoco no ayuda? No, no ayuda nada. Como te digo, ¿no? A trabajar los últimos 90 minutos que quedan. ¿Con tranquilidad para la pacificación allá en Huacho, no? Yo creo que sí. Con mucha tranquilidad y sobre todo con muchas ganas y dejaremos todas las últimas gotas de sudor en el campo el día domingo. Gracias a ti. No, a ustedes. Un saludo a todos los amigos Chancay. ¿Qué difícil aquí en el enreve hoy a día, no? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por lo de buena defensa. Creo que vinimos a hacer nuestro trabajo. Corrimos duro. Nos llevaban uno arriba, pero como dije a tu colega, creo que Dios estuvo con nosotros hoy día y nos permite golpear el partido. Este partido yo creo que comete errores. En esta vez creo que Dios cometieron un poquito más errores y el resultado ha sido para nosotros. Ahora, ante este tipo de campos es meter mucha actitud, ¿no? Sí, acá se juega con actitud, con raza, con mucha fuerza, con mucha vemencia para que el rival no te pase por encima, ¿no? Creo que es lo que tienen que hacer los muchachos que vienen atrás. Yo creo que estamos finalizando nuestra etapa deportiva, pero creo que es un ejemplo para los muchachos que vienen para el estadio. Pero la experiencia le varió de muchos también el lugar, ¿no? Sí, sí, yo creo que la experiencia es importante, ¿no? Que se lleve una buena imagen esta, esta linda hache que acá siempre nos ha tratado bien, pero el calor del fútbol siempre disfrutó, pero... ¿Y tú crees que tuvo la clase, la clave del chuve? La actitud, como tú dijiste al principio. La actitud. Y eso se reflejó en el partido. Sabíamos que el tornado juega bien acá en su cancha, ¿no? Esta cancha es bien complicada. Creo que todo nos dio a favorarle para nosotros, ¿no? Y creo que supimos manejar el esforo con todas las largas que puso el equipo acá en la cancha, ¿no? ¿Crees que ante esta difícil cancha que no se puede tocar, sabemos que ustedes tienen una buena volante que juega en el fútbol, pero es difícil jugar aquí, ¿no? Sí, sí, como te repito, es muy difícil. El rival conoce bien su cancha, ¿no? Y creo que, como se dice, los juegos que puso todos los compañeros, creo que supimos salir adelante en este partido, ¿no? Ahora, la experiencia de ustedes en la saga central es fundamental, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre salimos a los encuentros con humildad, ¿no? Observemos que este camino es muy largo y no hay que pestañear en estas instancias, ¿no? Ahora con tranquilidad para el partido de vuelta, ¿no? Sí, sí, con más tranquilos, pero creo que no está todo nada dicho y esperemos que ya el coche nos saca las cosas bien, ¿no? Gracias, creo que muy contento por lo obtenido hoy, ¿no? Muy aparte del gol, creo que lo importante era esto, Juventud Barranco que sacó un buen resultado y lo hizo. Conversábamos con Daniel Ruiz y nos decía que, bueno, ustedes tienen una volante con mucho fútbol. Lamentablemente el día de hoy este campo no ayuda mucho, seguro, para ustedes, ¿no? Sí, bueno, como lo he dicho, no es la primera vez que juegamos acá, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, no solamente el coche de Barranco fue acá, creo que el tornado también. Y allá en Huacho se va a prestar la cancha para que ellos jueguen muy bien y nosotros también. Creo que va a ser un bonito encuentro allá en Huacho y nada, y seguir trabajando para que no nos pase lo peor allá, ¿no? ¿Qué crees que tuvo la clave del triunfo el día de hoy? El compañerismo, las ganas de la actitud que puso el equipo y la unión que se reflejó en el campo, ¿no? Uno se tiraba, los muchachos trataban de aminorar del tornado, pero ahí estuvimos nosotros para sacar pecho por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es digno y sobresaliente de un equipo, ¿no? La gente de Chancay, un saludo para Líder Deporte, muchas gracias por apoyar. Sí, y bueno, contento por hoy obtener los tres puntos, aún tengo un rival muy difícil como fue en el primer partido. Pero nada, creo que hoy el campo le pasó factura a ellos, ¿no? Tanto a nosotros que esto no se puede hacer fútbol, pero nada, nos vamos contentos, creo que con mucha garra. Vieron ustedes que los delanteros no están luchando atrás. Eso creo que es un partido típico de Guapo Perú y nada, y se ve la humildad y el trabajo de todos. ¿Una disposición táctica seguramente de Daniel Reyes? Sí, Daniel, yo quiero felicitarlo también, ¿no? Es una disposición táctica muy buena. Hace años que yo no jugaba, bueno, marcando, pero bueno, acá, como él dice, todos trabajamos para todos. Y nada, y le damos esa felicidad a la gente de Huacho y estamos muy contentos. Agradecer también a la gente líder de Chancay, ¿no? Que siempre está con nosotros también.